Hola, ¿cómo le va? Hoy tenemos un programa muy especial. Si usted creía que no había pingüinos en África, se los voy a mostrar. Y si creía que no hay un perro que tenga la cabeza como un plumero, yo se los voy a mostrar. Después de los consejos. Con el nuevo Pediri, también tiene mejor digestión, aprovecha más los nutrientes y se propuesta dura. A la hora de desparecitar necesitamos calidad, sabor y efectividad. La elección es una sola. Meltra Plus Palatable. Cuando me enteré que había pingüinos en África, realmente me asombré. Y fuimos hasta Simon Town, un pequeño pueblo que parece casi como un pueblito del lejano oeste norteamericano. Y encontramos los pingüinos de África. Vamos a ver. África nos brinda los cinco grandes, the big five. Es decir, nos brinda con seguridad rinocerontes, elefantes, búfalos, cebras, leopardos. Pero África también nos brinda sorpresas. Personajes muy especiales. De Smoky. Muy vestidos de gala. Caminando. Monógamos. Tienen una sola pareja durante toda su vida. En el sur de Ciudad del Cabo, en tres lugares, uno de los cuales es Simon Town, existen pingüinos africanos. Anteriormente llamados el pingüino burro por la forma o asno, por la forma en la cual gritaba. Y en un lugar sumamente ventoso, en un día espléndido, maravilloso, sobre el océano Índico, con un azul increíble y un color espectacular de las playas, los pingüinos africanos están criando con el mismo patrón de conducta que el pingüino magallánico. Son parientes del pingüino de Humboldt, del pingüino de Galápagos y del pingüino magallánico de nuestro sur. Apenas quedan 12.000, muy parecido a nuestro pingüino magallánico, nos da la sorpresa de que el mundo no tiene países. Muchas veces el alimento es el mejor tratamiento. Ahora, los problemas de los animales tienen una riquísima solución para cada caso. MB de Holiday, un alimento recetado para animales con enfermedades especiales, elegido por los que saben. MB de Holiday, consulte con su médico veterinario de confianza. No deje que los mosquitos lleguen a su casa. Por eso les presento la nueva Pipeta Power Ultra. La Pipeta, que además de ser ultrapulguicida y garrapaticida, es también ultrarrepelente de mosquitos. Pipeta Power Ultra. Ultraprotección contra pulgas, garrapatas y mosquitos. Estamos en problemas, más problemas. Evítelos. Eduque a su mascota con Paño Pet. Paño Pet atrae a su perro. Práctico, efectivo, higiénico y económico. Paño Pet. Pídalo en su veterinaria de confianza o tienda de mascotas. El Dandy Demon Terrier es un perro muy especial. Yo digo que tiene la cabeza que parece un plumerito, pero lo cierto es que es un perrazo hermosísimo y muy raro de ver. Estuvimos en Costa Salguero, Federación Cinológica Argentina, Exposición General de Campeonato, y se lo vamos a mostrar. La raza que planifico criar, porque por ahora es el primer ejemplar que hay en Latinoamérica, es el Dandy Demon Terrier. Por ahora es el primero, es un macho, tengo planes de traer una hembra a fin de año, tal vez el año que viene. Y bueno, con el desafío que significa empezar una raza nueva en un país. El Dandy, por pertenecer al grupo Terrier, es un perro fuerte, con carácter, pero a la vez es súper afectuoso, compañero, muy familiero. En presencia de otros perros y demás, es un perro que pone límite y que marca, que tiene su autoridad en el grupo. Así que es un equilibrio entre el compañerismo y el temperamento de Terrier. El Dandy es un perro, bueno, de 22 centímetros a la cruz, pero largo y tiene, la mayoría de las características son distintas a todas las razas. Su dorso no es recto, sino que tiene una curva, el pelo es mixto, la cabeza tiene una textura de caniche, si se quiere, y el dorso tiene una textura de Terrier, donde se hace trimming, así que es una combinación de los dos tipos de peluquería. Las patas bien cortas, porque es un perro ratonero, así que se lo ha creado especialmente así. La raza se originó en la frontera entre Escocia e Inglaterra, por un grupo de granjeros que buscaban precisamente un perro ratonero. De manera que empezaron a combinar razas, entre ellas el Bedlington Terrier, el Dashun. Lo recomiendo para una familia sin lugar a dudas. Es un perro que requiere bastante atención, es demandante, no es un perro fácil porque demanda atención, no es un perro que pueda estar en el fondo de una casa y nada más. Demanda atención, mucho afecto, pero es muy sociable, así que es súper recomendable para cualquiera. Lo elegí hace muchos años, primero porque crecí con el del Terrier, así que ya tengo una tendencia hacia los Terriers. Y hace ocho años más o menos conocí a la criadora, me interioricé en la raza y juntas tuvimos esa idea de que el dandy conociera a Sudamérica y que Sudamérica conociera a los dandys. Tardamos mucho tiempo en encontrar el dandy indicado y este creo que es el que va a abrir un nuevo camino. El paso del tiempo se puede seguir festejando. Keri Ox, retrasa los signos propios del envejecimiento en caninos y felinos. Keri Ox, vitalidad y energía para tus grandes amigos. Hace más de 25 años que Shampoo se escribe con O, con O de Ospret. Shampoo Ospret, el preferido por los mejores veterinarios de Argentina y Latinoamérica. Ospret, más de 25 años ofreciendo calidad y confianza en cosmética para mascotas. Dicen que el ajedrez es un deporte ciencia. Yo digo que el acuarismo es un hobby ciencia. Por eso es nuestro segmento especial para todos los acuaristas. Nadie sabe si los peces piensan. Si pensaran y pudieran hablar, elegirían Shulet, el de las clásicas escamitas. Una fórmula para cada necesidad, para que tus peces luzcan saludables y coloridos. Shulet, el alimento para peces. El acuarismo es un hobby que tiene muchas posibilidades. Yo puedo dedicarme a tener una pecera colección, donde yo ponga colecciones de peces de distintas partes del mundo y los coloque todos juntos en una pecera. Puedo dedicarme a tener una pecera geográfica, donde yo diga, bueno, quiero peces del sudeste de Asia y coloco en una pecera plantas del sudeste de Asia y peces del sudeste de Asia. O puedo tener una pecera geográfica nacional, digamos, con especies autóctonas, con plantas autóctonas. No se puede quejar. Pingüinos en África y Dandy Demon Terrier, un perro verdaderamente hermosísimo. Gracias por acompañarnos semana tras semana. Gracias por portarse bien. Y ser cada día más saludos. ¡Gracias!